Hola, me llamo Sasa, tengo 10 años y soy de la Peña de los que faltaban. Hola, me llamo Claudia, tengo 16 años y soy de la Peña de los que faltaban también. Acabo de terminar cuarto de primaria, de mayor quiero ser profesora de patinaje porque me gusta mucho el patín. Este año voy a empezar segundo de bachillerato y de mayor me gustaría estudiar Historia del Arte porque siempre he ido muy encaminada a estudiar Historia y Hacia el Arte y si no llegase a estudiar Historia del Arte me gustaría estudiar Derecho. En mi tiempo libre me gusta hacer de todo, patinar, jugar, pasar el tiempo con mis amigos. Una de mis mayores aficiones es el esquí, pero solo lo puedo practicar en la temporada de invierno y en verano me suele gustar ir a jugar a pádel o jugar a tenis o incluso que me hagan fotos puesto que desde pequeña siempre me ha gustado lo de posar y todo lo que sea grabar y todo lo que tenga que ver con cámaras. Lo que más me gusta de las fiestas de San Lorenzo es la cabalgata. A mí lo que más me gusta básicamente por mi religión son las procesiones tanto del día 10 como del día 15 puesto que yo creo que las sientes muy adentro y este año me gustaría formar parte de ellas y es uno de mis principales motivos. He querido ser Mayra Alesa porque quiero seguir la tradición en mi familia y creo que me lo voy a pasar muy bien estas fiestas. En mi caso no hay una razón principal por la que he querido ser Mayra Alesa pero mi familia siempre me ha apoyado mucho y desde pequeña siempre he querido serlo algún año y este año me dieron la oportunidad y con el apoyo de mi familia al final me he decidido hacerlo. El actor que más espero con más ilusión yo creo que no me sabría decidir entre el día 9, el 10 y el 15 puesto que el 9 lo vives con una ilusión diferente, es un día muy diferente y lo vives de otra manera y como he dicho antes el día 10 y el día 15 para mí en particular son muy especiales porque siempre he querido formar parte de la precisión de una manera diferente. El que más me hace ilusión es la ofrenda porque creo que es bonito ir y ver a tu familia. Mi madre cumple el día 10 de agosto los años y una tradición en mi familia es que siempre cuando éramos pequeñas mi madre nos llevaba a ver la procesión del día 10 y nos levantábamos súper pronto que me acuerdo perfectamente como nos vestía, súper monas y nos llevaba como a las 7 de la mañana para coger en primera fila y veíamos los danzantes y toda la procesión y luego nos íbamos a tomar algo todos juntos. Soy de la peña de los que faltaban y llevo siendo de la peña desde que era muy pequeña. Yo llevo siendo de la peña de los que faltaban hace unos 3-4 años puesto que anteriormente al ser tan pequeña no era tradición en mi familia hacernos de peña. Dos aceitunas van en moto, una se cae y dice, creo que me he roto un hueso y la aceituna que sigue en la moto dice, ¿cómo te vas a romper un hueso si estás relleno de anchoas? Va un hombre que vende su coche para comprar gasolina. ¡Felices fiestas! 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 Gracias.